Se produce en tres escenarios en los que la mujer recurre a la lactancia inducida. Uno es la adopción, otro es la participación de parejas de mujeres en la alimentación del bebé y la otra en la gestación subrogada, aunque esta última es ilegal en España. Pero, ¿qué es la inducción a la lactancia? Nos lo cuenta Susana Oviol. Un tratamiento que lo que emula es producir o intentar producir los cambios hormonales a nivel del tejido mamario en la mujer no gestante y luego con fármacos también inducir un aumento de la prolactina y luego con la estimulación y luego con la llegada del bebé intentar que se establezca una lactancia materna eficaz. El protocolo se ha exportado desde estudios de Canadá, donde sí está permitida la gestación subrogada. El tratamiento comienza seis meses antes de la llegada del bebé. Se comienza con un tratamiento anticonceptivo, que lo que hace es preparar el tejido mamario. Sin descansos, o sea, las mujeres toman todos los días ese tratamiento anticonceptivo que simula la menorrea y que aumenta el crecimiento de las glándulas mamarias y de todas las estructuras que van a tener un papel muy importante a la formación de la leche y llevan etenil estradiol y luego llevan drosperona. Para estimular y aumentar los niveles de prolactina, toman prolactina todos los días y luego la prolactina empiezan con 10 miligramos y luego continúan con 20 miligramos. Todo eso seis meses. Cuando faltan seis semanas en esos seis meses, lo que hacen es que interrumpen el anticonceptivo y continúan con la prolactina y comienzan ya la estimulación. En España no contamos con tantos profesionales que controlen la lactancia inducida e incluso hayan aplicado el tratamiento. Lo más común son parejas de mujeres que desean participar en la alimentación del bebé o colaborar con la misma en el caso de gestaciones múltiples. Han sido ellas las que nos han puesto las pilas, las que han buscado los profesionales capacitados y muchas veces las que han reclamado este tipo de tratamientos. Los beneficios de la leche materna en ambos casos son iguales. La única excepción es que, con la lactancia inducida, no se segrega el carostro al no existir una mediación del lactógeno placentario. Se consigue leche madura. La leche es similar a la leche que secreta una mujer que ha gestado a los 10 días. Aún así, los beneficios a nivel de anticuerpos, a nivel de factores de crecimiento, de proteínas digeribles, son los mismos que la leche materna de la mujer que ha gestado. Las matronas son las profesionales que siguen de cerca a sus pacientes y se convierten en una referencia para las pocas mujeres que deciden dar el paso hacia una lactancia inducida en la actualidad. Van a ser las profesionales que están a cargos de los cuidados de las mujeres y de sus familias. Luego son las educadoras en lactancia materna durante la gestación, a través de los talleres de crianza. Y son los que tienen un contacto más estrecho, además más fácil. La matrona es el profesional más accesible para las gestantes, para poder plantear estos deseos y para poder ser asesoradas. El objetivo de la Semana de la Lactancia Materna es fomentarla y ayudar en el desarrollo óptimo de los bebés. Este año se centra en la pandemia y las consecuencias que ha traído en este campo, como el descenso en el número de madres lactantes. Pero no es el único escollo que ha de superarse. El que haya una Semana de la Lactancia Materna es fenomenal, porque todo lo que en algún momento dado eleve la voz hacia lo importante, que es que las madres lacten a sus hijos como una medida de salud pública universal. O sea, ya no es cuando hablan, es que la alternativa no. La lactancia materna es la alimentación del bebé. La alternativa es cuando fracasa la lactancia materna, que puedas tener opción de alimentarlo con sucedáneos. Y cambiar ese chip está costando muchísimo. Está costando muchísimo porque no hay políticas de conciliación que favorezcan la lactancia. Luego hemos tenido una mella en el acceso a la educación y a la promoción y a la asistencia en problemas relacionados con la lactancia materna. Y luego también desde los órganos políticos, sanitarios, pues yo personalmente creo que no se le da la importancia que merece. Porque dar lactancia es dar salud a tu hijo.